Soy Mónica Oliva Jimeno, de la Falla Farijota Rodríguez Pintor Cortina, del sector Croco Berta. Es un sueño, soy fallera y valenciana de toda la vida y es el top, para mí sería un sueño. Debe ser cercana, sencilla y sobre todo que le guste la fiesta, que sepa los valores que representamos los falleros. Bueno, creo que las fallas tienen que ir evolucionando como evoluciona la sociedad. Creo que está muy bien este congreso porque tiene que ir evolucionando conforme evoluciona la sociedad y en los problemas que surgen en la actualidad. Soy una persona muy extrovertida, me gusta mucho socializar, soy muy activa, no paro, siempre me gusta estar haciendo de todo y de efecto soy muy percepcionista, muy autoexigente. Me gusta mucho la música, viajar y salir con mis amigos, me gusta mucho estar con mi familia. Pues a ver, estoy leyendo donde tus sueños te lleven. Pues me gusta mucho Frida Kahlo. Todo esto del movimiento de la mujer creo que es una persona muy importante y que me ha marcado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!